¿Qué es la atención de nuestros adultos mayores? Entonces venimos solamente a saludarlos, vine a verificar el módulo, voy a estar verificando varios módulos para que estén caminando, para que estén dándole la mejor atención y así día con día poder mejorar la atención a ustedes porque este es un programa inédito. Esto no se había hecho antes. Hoy vamos a entregar más de 41.246 paquetes de guinevales, adultos mayores, a personas con discapacidad. El 14% del total de los beneficiarios de adultos mayores es un poco más de 41.000 y lo estamos haciendo de una manera muy rápida. Bienvenido gobernador, aquí está la gente en cajas, también se incrementó en un 20% el número de personas en caja para que la entrega sea muy rápida y eficiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!